De verdad, una región en la que casi la mitad de sus parados no tienen ningún tipo de prestación no puede estar durante todo este tiempo enredados con un tema. No puede ser. Pero por respecto a la ciudadanía, es un tema que parece como si hubiera agarrado a la región y no nos dejara hablar de lo que realmente está preocupando a la ciudadanía, que es su vida, sus vidas. La gente no está preocupada con la vida de Monago, está preocupada con las suyas, con sus vidas, que es lo que a mí me preocupa. Yo no he entrado en este tema, ni voy a entrar, pero no porque le tengan altísima consideración, simplemente tengo respeto, que ellos no tienen por mí, pero vamos, simplemente respeto. Pero lo que tengo altísima consideración es por los problemas de la gente. Vamos a ocuparnos un poquito de ellos, ¿no? El drama que están viviendo las ciudadanías es ver que sus problemas no se resuelven y aquellos que deberían contribuir a resolverlos están entretenidos en otra cosa, en discutir otros problemas que a ellos no les afectan. Tan difícil es entender que los ciudadanos han dejado de entendernos, tan difícil es comprender que los ciudadanos no están comprendiendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo aquí, que hay una serie de gente dedicada a hablar nada más que de la vida de un presidente, mientras de la suya no habla nadie, o parece que no le preocupa a nadie. A mí me parece muy bien que vaya por los platos de televisión, dando todas las explicaciones sobre sí mismo. Pero es que ese no es el problema. El problema es que casi la mitad de los ciudadanos que están parados no tienen ninguna prestación. El problema es que muchos de los que tienen trabajo son trabajos de 50, de 100 y de 150 euros. Ese es el problema y de eso no se habla. Porque esto es la antítesis de la política. Esto es la no política. Que es la política que es solo de los políticos y no de la gente. A mí me aburre esta política. Y eso nos incluye a todos, al mío y a los demás. Me aburre esta política. Esto es una mierda. Esto es una verdadera mierda. Porque estamos hablando de las cosas que, de todo menos de lo que de verdad le está importando a la gente que lo está pasando tan mal. Que está teniendo tantas necesidades. Y que te vienen y a mí cuando me para la gente por la calle, no me para para hablar de los políticos, me para para hablar de ellos, de sus problemas. Y nosotros no hemos captado el mensaje. O por lo menos no todos lo están captando el mensaje adecuadamente. Seguimos metidos en un círculo que no conduce hacia ninguna parte o que conduce hacia el suicidio. Lo que yo creo de verdad que es que a veces la ciudadanía nos está preguntando. Oiga, ¿hay alguien ahí? ¿A qué se dedican ustedes que esto no lo están viendo? ¿Con quién habla la gente que se dedica a la política? ¿Con quién hablan? Para estar todo el día enzarzados en miserias que no conducen a nada. No es un problema de estar con la gente, sino de formar parte de ellos. Porque están hartos de estar hartos. Están hartos de estar hartos. Por cierto, está contando el otro día cuántos y cuántas veces, no menos de 20 cargos del PP y no menos de 17 veces, han pedido mi división a lo largo de estos tres años. De rodillas no nos vamos a poner, ¿eh? De rodillas ni hablar. Además sería bueno que no lo volvieran a decir más veces. Porque yo estoy en política para que nadie se tenga que poner de rodillas. Y menos delante de ellos.